La Suprema Corte de Justicia invalidó la primera parte del llamado Plan B de reforma electoral que se aprobó el año pasado. Falta todavía la segunda parte. La primera se refiere sobre todo a temas de propaganda y comunicación. La segunda, mucho más trascendente, tiene que ver con la organización de las elecciones. Ese es más trascendente. La Corte optó por rechazar esta reforma básicamente por razones de procedimiento. No entro al fondo del asunto. Según explican los constitucionalistas, solamente se entra al fondo del asunto cuando el procedimiento estuvo correcto, pero lo que estuvo mal o lo que está en disputa, donde hay impugnaciones, es sobre el fondo de los temas tan incluidos ahí. Entonces, la pregunta hacia adelante es qué va a pasar con el Plan B. También dicen los constitucionalistas. El límite es el primero de junio por razones constitucionales, porque no puede haber reformas antes de, más allá de los tres meses anteriores a que inicia el proceso electoral. Entonces, lo que tenemos aquí es un proceso en el que los poderes públicos, el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, están buscando resolver problemas básicos que tiene que enfrente el país. Esta es la manera como debería funcionar. Sin embargo, si uno ve lo que hizo el presidente en estos días, es claro que el presidente objeta, rechaza lo que hizo la Corte, pero por otra parte acepta el resultado. Eso es una gran noticia. Es una gran noticia porque a pesar de la retórica, no está disputando la legitimidad de la Corte. Aunque esté proponiendo cambios importantes para el futuro, no está objetando lo que está decidiendo hoy. La división de poderes se creó con el objeto de darle estabilidad a los países, con el objeto de darle predictibilidad a la ciudadanía, con el objeto de darle recursos a los diversos intereses que hay en un país, a toda la población, para poder objetar cosas que no le parecen o que creen que están, que violan sus derechos fundamentales. Es fundamental para toda la ciudadanía cuidar que se mantenga esta división de poderes, que la Corte siga haciendo su chamba y no vayamos a esperar que la Corte va siempre a decidir, a fallar de la manera como a unos les gusta o como a otros les gusta. Esa es la importancia de la Corte. En algunos casos le da razón a unos, en otros a otra. Mientras esto suceda, el país va a poder seguir adelante sin vaivenes, sin extremos, que son los que más lo pueden perjudicar.